en Aguascalientes. Amigos de la revista Automotores, buenos días. Nos encontramos en la segunda competencia del Serie A Supercopa 2019 en la competencia de los camiones Freyliner, los M2. Me encuentro con José Luis González, presidente y director general de Grupo Eurocentro Camionero aquí en la Plaza de Aguascalientes. José Luis, buenos días. ¿Con qué ámbito, con qué ambiente, con qué expectativa se desarrolla para los transportistas convocados por tu empresa en este evento? Mira, los transportistas han aceptado muy bien este evento. Los transportistas que nosotros les llamamos socios comerciales realmente trabajamos con ellos prácticamente todo el año. Ya lo conocen, ya lo esperan y ya saben que son parte fundamental, ellos y sus familias. Ahora bien, cuando los convocaste tú a esta reunión, precisamente con cambios en los camiones, con cambios en la imagen de los camiones, la transformación también que se hicieron en algunos componentes, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo recibieron la convocatoria? Mira, la recibieron muy bien, de hecho es lo mismo que está pasando en la industria, que cada año se mejoran los camiones, los tractocamiones, sistemas de rendimiento, lo mismo pasa en la Supercopa. La Supercopa es un reflejo de lo que pasa en la industria de hoy a día. La aerodinámica de este año de los tractocamiones se nota en los oficiales y se ve la mejora. La empresa que tú representas ha estado muy dinámica en los últimos años, pero también la inauguración de puntos de venta de Mercedes Vez, también la reciente apertura de una nueva plaza. Háblanos de esto, lo que sucedió hace algunas semanas. Sí, como grupo en el centro, prácticamente cada año hemos estado abriendo un punto. Prácticamente hace dos años Electrox en Aguascalientes, a finales del año pasado la plaza de vanes Sprinter, en San Luis Pocín, ahora el cárcel en Zacatecas, que ya lo teníamos solamente, ampliamos las instalaciones, algo mucho más digno, y esto fue prácticamente la semana pasada. Es parte del compromiso que tenemos como marca, como grupo de Eurocentro Camionero, estar más cerca de los clientes y cada vez dar más sentido. Y según entiendo también uno de los clientes de Eurocentro Camionero, Free Express fue la primera empresa que se integró con la flota total de camiones del nuevo Cascadia. Sí, bueno, tuvimos el orgullo de entregar los primeros Cascadia P4 en México. Muchos adicionados, todo va a terminar. Pues, nos permite dar la invitación de que todo mundo fuera. Free Express. Que prácticamente ha traído los primeros 25 de 100 de edad. Saludos, saludos también de allá, tremendo chiste. Ha dado un excelente rendimiento, la verdad es que el producto, al igual que como comentábamos, de la Supercopa, demuestra todas las ventajas de la marca, temas de rendimiento, temas de confiabilidad y temas de seguridad, tanto para el pasajero como para los demás automovilistas. José Luis, en tema de camiones, ¿cómo se comportó la mitad de 2019 para tu grupo? perder la posición. nosotros acabamos de analizar el semestre, están haciendo zigzag, porque la chiste está bastante fría, pero tenemos mucha demanda para el segundo semestre, creemos que el crecimiento va a ser importante. Efectivamente, había un tema de cambio de norma, había un tema de incertidumbre en el mercado, pero poco a poco está disipando, y el mercado de carga en México no se ha detenido, se ve que es cierto, la verdad es que hemos sentido un crecimiento de ventas y bien en toda el mundo. El arranque de la normatividad para el inicio de julio, ¿cómo ha afectado los pedidos, la colocación de pedidos, precisamente ante esa expectativa de incremento en precios de los camiones y la proyección de la economía? Mira, justo efectivamente, como bien saben que cada que hay un cambio de norma, por el tema de las inversiones, el precio de las unidades se ajusta al alza. Realmente ahorita lo que nos hacemos como marca, tenemos inventarios sucientes de la norma vigente, la anterior, a muy buen precio, que lo que estamos viendo es que los transportistas están aprovechando ahorita las últimas unidades que ya están producidas y hacen inventarios. están aprovechando a comprar las últimas unidades a los precios anteriores y muchas veces están brincando también a la a sobreprizarse, depende la edad y la estrategia de cada uno de los clientes. ¿Y la operación del ICAS, de parte de ustedes, ¿cómo ha impulsado esa relación con los transportistas, José Luis? Bueno, la misma la relación con el ICAS, parte de la estrategia que tenemos como marca, acerca de los clientes, entonces estamos manejando prácticamente un poco menos de cien contratos actualmente, somos el tercer grupo de número de contratos en el ICAS, realmente los clientes los también que tenemos en carrera, tenemos un aliado más para ayudarles a lograr sus objetivos. De vueltas de reconocimiento... Los amigos de Automotores son los comentarios de José Luis González, presidente y director general de Grupo Eurocentro Camionero, aquí en el escenario de Supercopa 2019 en Aguascalientes. José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nervios. Nervios.